Este 1 de mayo, cuando conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores, se desarrollaron en el municipio de Niquero acciones culturales y recreativas a pesar del cambio de las actividades centrales para el próximo viernes 5 de mayo. Calles y áreas públicas de este territorio sureño de Granma se distinguieron por las propuestas culturales, presentaciones de orquestas y ofertas gastronómicas. Como parte del programa organizado por el sector de la cultura, se presentó la orquesta La Idea, que forma parte del catálogo de agrupaciones musicales de la provincia con una experiencia de más de 15 años desde esta localidad costera. En Niquero, este 1 de mayo, se celebró además el aniversario 28 de la emisora radioportada de La Libertad, inaugurada en esta fecha del año 1995, para llevar la información, educación y entretenimiento a la audiencia de los territorios del Triángulo Sur-Granmense y un poco más allá. En el acto conmemorativo, la Dirección Provincial de la Radio en Granma y la Central de Trabajadores de Cuba entregaron reconocimientos especiales a este colectivo, que hace cerca de tres décadas se mantiene en el éter haciendo patria y escribiendo historia. Han logrado acompañar la vida cotidiana de varias generaciones niquereñas, desde su salida al aire, en cada jornada, durante 18 horas, de eterno compromiso con su pueblo. Con alto valor simbólico y patriótico, Radioportada de La Libertad camina hoy junto a la sociedad, perfeccionando su modo de informar y comunicar sin perder nunca su esencia e historia. Con la exhortación para que sigan promoviendo los valores patrios, así como la ideología encomandada por la máxima dirección del país. Fue esta una jornada de festejo para la clase obrera niquereña y el pueblo de forma general, con la convocatoria a participar el venidero 5 de mayo en las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Proletariado que se efectuarán en todo el país. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.